Buenas tardes y bienvenidos un día más a plato abierto, segundo, bueno quedan dos, dos, nada más que dos programas para acabar el año, estamos contando ya la cuenta atrás y para ello vamos a tener hoy a Rosina Landó para que nos dé las ideas para aquellos indecisos, los que no hayan podido ir de compras o los que todavía estén esperando a buscar en el fondo de armario para aquellos que quieren saber que se pueden poner este fin de año, enseguida nos lo va a contar, nos vamos a ir también hacia un lugar donde todavía hay tres personas después de más de 24 horas agotadas intentando conseguir un iPhone 7 y vamos a repasar además la agenda cultural y navideña que tenemos durante este fin de semana, queremos recordar también a un hombre, Viviano Morón, ya lo saben ustedes, que luchó por esa cultura, la vigueza, la musical desde los años 80, estuvo sobre y detrás de los escenarios sin duda, su pérdida hoy se le despedirá en el Vigo Memorial, ha sido una pérdida tremenda para cultura y para la historia de Vigo, para el mundo de la música, él hizo entre otros que Madonna actuase en la ciudad, cuando digo Madonna podría nombrar a Dare Stretch o muchísimos otros, sin duda una jornada de luto la que vivimos ayer, también esta, pero por suerte, gracias a la contribución de personas como él, la cultura continuó y vamos a repasar esa agenda cultural, ahí lo tenemos, son imágenes de Viviano, lo recordaban ya los compañeros de Informativos. Dicho esto, cambio el tono, porque nos quedan dos días para acabar el año y lo queremos acabar con una sonrisa, aunque cierto es que el 2016 está siendo un año negro para el mundo de la cultura, sobre todo para el mundo de la música y para el mundo del cine, pero pensemos ya en el 2017, pensemos en cómo lo vamos a recibir y eso nos lo va a contar o nos lo va a facilitar, Rosina Landó, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Nuestra personal shopper, a la que hoy tenemos que agradecer más que nunca que venga al programa, porque tienes más trabajo que nunca, Rosina. De verdad que sí, estoy que no paro, pero encantada, porque sabéis que me encanta lo que hago. Y tenemos también ya, y podemos saludar a Lara Tronti, Lara, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Contigo vamos a empezar, porque si yo hablaba de tres personas agotadas a estas horas, ojo, que las pueden ver por el streaming, aunque nosotros hemos estado allí hace muy poquito tiempo, durante esta mañana, son los que están participando en el concurso Toca Huevos, queda extraño decir esto por la tele y más en horario infantil, pero es que así se llama el concurso, no lo puedo evitar, y estaban agotados después de más de 24 horas, mano alzada, sujetando la pared, básicamente. Sí, todavía quedaban tres, eran 15, y yo la verdad que los veía bastante bien. Había uno que ya había estado el año pasado, cogió los defectos del año pasado y los mejoró, trajo un guante de látex, otro que yo ya lo veía que estaba cansadísimo, y luego un chico que tenía todos sus amigos, ese se le veía bastante bien. Bueno, usted tenía el ánimo de la hinchada, pero ojo, que el año pasado ganaba precisamente uno, que era repetidor, y que llevaba ya esos truquillos aprendidos, así que si tenemos que hacer quiniela, y yo tengo que elegir ganador, elijo al repetidor, Lara, ¿qué te parece? Yo al chico que tenía a sus amigos, el apoyo moral es muy importante, se le veía con cánimos. Sí, es el más motivado que estaba allí. Bueno, pues para que ustedes vean también su motivación o la motivación de estos tres jóvenes que esperan ganar un iPhone 7, aquí el vídeo. Empezaron 15 y a primera hora de la mañana solo quedaban tres. Tres valientes que acumulan más de 24 horas con una de sus manos pegada al pulsador rojo que si sueltan les llevará directos a casa y sin móvil. El peor momento lo han vivido durante la madrugada, el amanecer, y las bajas temperaturas que han tenido que soportar. La verdad, de dos a cinco de la mañana fue una tortura, pero después coges posición, le cagas haciendo cariño a esto y al final no lo sueltas. El amanecer, sí, es demasiado frío, hace mucho más frío el amanecer que durante toda la noche. El amanecer, cuando viene el rocío y eso, hace un frío tremendo. Algunos rodeados de amigos que animan a continuar y por los que se mantienen firmes, otros concentrados porque el premio merece la espera. También hay quien ya ha vivido la experiencia y llega más preparado. Eso sí, una tercera habrá que pensárselo. El año pasado vine sin guantes y probé con unos de jardinería para que no me resbalase y no me funcionó y este año le copié el truco al anterior, ponerte de látex y funciona bien. La verdad que es agradecer bastante. Si no, estaría en casa ya desde hace muchas horas. No, no hay preparación para esto. Simplemente cabezonaría y esperar a que falle el rival. El tercer año en el que SAD Vigo organiza este concurso en travesía de Vigo para mantener el ambiente navideño y generar expectación. Pues surgió para hacer algo divertido. Es una manera de hacer publicidad, haciendo algo divertido, creando algo en el barrio divertido y un poco con el objetivo de imitar esos concursos absurdos americanos que solo vemos, de repente hay que poner la mano en un coche para llevártelo. Los valientes continúan tocando huevos para conseguir un iPhone ante la atenta mirada de los curiosos que también pasan por la calle. Pues en SAD Vigo continúan estos tres sujetando la pared o lo que es lo mismo, el botoncito. No sé si cambiar, Lara, no sé si hacerte caso, porque efectivamente el que tenía los colegas allí se lo veía no más animado que también, sino que menos cansado. Sí, estaba más motivado. O sea, que los amigos estén allí hace muchísimo. Bueno, la pregunta del año pasado, hace dos años en realidad, cuando empezaban el concurso en SAD Vigo era ¿qué haría usted por un iPhone 6 en aquel momento? ¿Qué harían ustedes por un iPhone 7? Es la pregunta de este año que conste que en Radio Vigo nosotros regalábamos uno hace no mucho, escasamente dos semanas y el reto era mucho más sencillo, como que les invitábamos a sacar una fotografía de las CIES, con lo que esto supone que ya es un placer el realizarla y ya tenemos ganador. Ustedes lo han visto en ese programa especial, incluso varios finalistas y accessites. Pero bueno, los que no han ganado el concurso del iPhone 5 con nosotros lo tienen que intentar. Ahora en SAD Vigo fueron 15, quedan tres. Entonces veremos cuántas horas aguantan. ¿Cuánto frío hacía cuando fuisteis vosotras? No hacía mucho frío porque estaba saliendo el sol, pero uno decía que la madrugada era tremendo, que tenía muchísimo frío. Es que en Vigo hemos llegado esta madrugada, mira, sobre 7 grados, no sobre, no, 7 grados tenía yo a las 6 de la mañana cuando entraba aquí a trabajar en la radio y creo que las mínimas han sido de 5 en esta jornada y esto aquí en el Arenal, donde se está estupendamente porque la brisa marina hace que no hielen las cosas. Pero les puedo asegurar que en el interior los coches había que rascarlos para sacarlos del garaje. O sea que, ojo, que vale mucho dinero el iPhone 7 y por lo que vemos está valiendo mucho esfuerzo también. Bueno, esto es una cita sin duda interesante a la que acudir. Si todavía tienen tiempo, acérquense porque, bueno, no para admirar o reírse, sino todo lo contrario, para animarlos, para darles unos golpecitos en la espalda y a ver quién puede aguantar más. Si quieren algo también cultural, interesante y navideño, Lara tiene más datos. Pues hoy tenemos el concierto extraordinario de Navidad en el Teatro La Fundación de la Orquesta Clásica de Vigo a las 8 y media y vale 6 euros. Es como todos los años hacen el concierto este. Bueno, pues si es tradicional el de Viena a primeros del año, es también tradicional este de la Orquesta Clásica de Vigo para despedirlo y lo vamos a hacer a día 30 porque sabemos que a día 31 hay muchas otras citas. A día 29, porque este es hoy. Hoy es 29, mañana, que es viernes 30, tenemos como el viernes pasado lo de tarjetas navideñas y el Gran Vía para los niños pequeños, pero esta vez para felicitar al año nuevo. Y tenemos a los peques entretenidos durante un ratito para también aprovechar e ir a hacer esas compritas navideñas que necesitamos hacer. En Navidad era la comida, por supuesto, de la cena de Navidad y hoy serán esos vestidos estupendos que enseguida nos va a dar Rosina las claves para conseguirlos. Tenemos también el ballet del lago de los cisnes, que es en el mar de Vigo y la entrada suele estar entre 30 y 40 euros y es a las 9. Comandadísima, en este caso por Rosina Landó, que nos dice que es uno de sus favoritos en cuanto a ballet. De verdad que sí, es que Tchaikovsky, también está Cascanueces, hay otros, pero es que a mí el ballet me encanta y merece la pena, de verdad, si pueden ir, que vayan, por favor, porque ya solo los trajes y luego lo que es el baile final, la muerte del cisne, esos brazos, hay que verlo. Y es la ventaja a la hora de iniciarse en los ballets, es que es uno de los conocidos, es uno de los que nos suena la historia y nos suena muchísimo la música, lo que nos ayuda un poco a seguir el argumento y a no tener ese miedo que a veces tenemos a las cosas nuevas. Pero hay más, Lara. Para la noche de fin de año, tenemos la fiesta de fin de año en Plaza América, para tomar las uvas de una forma diferente, tendréis que estar allí sobre las 11, a las 11 y media comenzarán a repartir las uvas. Yo que siempre tome las uvas en casa, pues es un plan alternativo bonito. Yo, una recomendación, reparten las uvas, están estupendas, pero por si acaso, porque cada vez son más personas las que se apuntan a esta cita, las campanadas del Santa Irene, el ambiente, la música, el estar con otra gente allí en plena calle, el recibir el año con un abrazo multitudinario como puede ser este. Bueno, pues como cada vez hay más, aunque ya hay muchas uvas preparadas, yo como consejo, llévenselas de casa, no cuesta nada. Hay mucha gente que aparece ya con la botella de cava para brindar, incluso se llevan las copas de la mochila. Bueno, pues el paquetito de las uvas, saber que están 12 y que las 12 están, pues como a nosotros nos gustaría comerlas, nunca está de más. Bueno, pues además de todo esto, para los días que tampoco tienes mucho que hacer, también están abiertas las piezas de patinaje, recordar lo de Vigolandia y lo del Parque Jurásico. Parque Jurásico en el Auditorio Mar de Vigo y Vigolandia en el IFE. Bueno, ya lo saben, únicamente 4 euros la entrada y esos 4 euros destinados a una causa benéfica para que igual que los niños que se van a divertir en Vigolandia, también otros niños que seguramente no puedan ir estos días a Vigolandia, se puedan también divertir, estar sanos, ser felices, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Algún apunte, Lara? Ninguno más. ¿Nos vamos con la moda? Sí. Pues nos vamos con la moda, nos vamos con Rosina y nos vamos con esos consejos de última hora. Ustedes ya deberían, ya deberían tener claro lo que van a ponerse este último día del año y sobre todo para recibir el primero, pero por si acaso todavía hay algún o alguna despistada. Aquí tenemos a Rosina con la cazadora puesta, pero de negro riguroso, por debajo elegantísima ella, pensando ya en cómo podemos recibir ese año nuevo. Pues mira, de rojo, no olvidaros, algo rojo, que no puse ninguna foto, pero lo venía pensando, que además de las uvas, ese cava fresquito, una liga roja o bueno, los gallumbos rojos y ya está, y con alegría, porque yo espero que el 2017 venga mejor, como tú apuntabas antes. Yo lo espero también, de hecho, mira, hablaba esta mañana todavía con Yolanda Montenegro, la responsable de la casa que viste a plato abierto, y nos han dejado ahí en el vestidor un vestido fantástico, maravilloso, rosa, para el programa de mañana que será el especial fin de año, pero me decía, Yolanda, yo creo que estoy pensando que te voy a cambiar eso y te voy a enviar algo rojo, porque es más para acabar el año con buen pie y para decir hola a ese 2017 que todos queremos. Es que el rojo representa la vida, la sangre, la alegría, te da la pasión, da energía positiva, cuando estemos así de capa caída es lo que tenemos que hacer. Espera, que no sé si Lara necesita consejos, que me decía ayer, yo no tengo nada para fin de año, es el año que más retrasada voy, ¿cómo fue al final? No tenía, pero al final compré, pero compré por comprar, porque no veía nada, no encontraba nada, y decidí, digo yo, este, y ya está, lentejuelas, corto, media manguita por aquí, y ahí voy. El básico, clásico, y que no vas a fallar, el Little Black Dress, de todos modos, este año, el negro es el furor, otra vez, en cuanto a los vestidos, de fin de año, se llevan las transparencias, las lentejuelas, las plumas, la piel, yo traigo la cazadora de cuero, porque se vuelve a llevar, las fotografías, bueno, que vamos a ir viendo ahora, pues ya lo apunto, ten en cuenta que el negro siempre nos va a favorecer, y además nos sentimos seguras, así que vas a ir perfecta esa noche. Vamos a ver, ¿qué apunte? Si aún no hemos comprado nada, tira del fondo armario, igual encontramos un vestido que con los complementos, que es este año, otra vez, lo máximo, vamos a poder ayudarnos a ir bien a la fiesta, ¿no? Unos zapatos de otro color, un clutch, incluso la cazadora de cuero o de lentejuelas, esos son los complementos que vamos a poder lucir. Los pantalones, vuelven otra vez los pantalones este año, simplemente te pones una blusa con transparencias, que tenga algo de lentejuelas, o incluso terciopelo, vas a ir fenomenal. Son looks muy de mujer fatal, con los labios rojos, con los labios granates, con el maquillaje muy marcado, el pelo también muy natural, no muy fuerte, ¿no? Cómprate unos zapatos un poco, a lo mejor, de terciopelo o de incluso encaje, es que son toques muy, muy sensuales y muy sexys. Transparencias, rosina y escotes de vértigo. De vértigo, sí, 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 mira, aquí lo podemos ver, en este caso es un mono, ¿no? Pero también podría ser vestido y aparte con abertura lateral, en plan hacer un Jolie, como Angelina Jolie, pues sí, es lo que hay que hacer, y luego atreverse con el Swarovski o los cristales, mucha pedrería, ¿no? No tener miedo a los grandes complementos. Incluso a la exageración, o sea, un poco esa noche es para divertirse, es un poco para ir exagerada, ¿no? Si se me permite decirlo. Llevar lo que no solemos llevar durante el año y por la noche, que a veces a lo mejor vamos más con medidas. Ese año, pues saca tu collar, tus aros de pedrería o tus zapatos, y si no, siempre hay algún complemento más que puedes añadir a tu look. Imposible evitar un tacón de vértigo. De verdad, que hay que llevar... Sí, y los tenis, y los tenis en el coche para cambiar tu look. Bueno, ¿cómo está Charlize Theron aquí? Pues con qué, pues con el traje, con el traje famoso, ¿no? De smoking, que toda mujer debemos de tener en algún año. Hoy iba a ir a venir a pantalones, iba a ir muy similar a Charlize Theron, pero luego dije, no me voy a comparar con ella, pero va maravillosa. Ella no se va a comparar contigo. No, es que es maravillosa, ella, ya sabéis, es guapísima, maravillosa, y un traje de terciopelo, traje chaqueta, va estupenda. Luego, el vestidito corto, aunque aquí creo, lo que veo es la falda de cuero, ¿verdad? Sí, sí. No toques las gafas. Pues la falda de cuero también es una opción fenomenal, muy sexy, muy femenina, para, bueno, si vamos a lo mejor a una fiesta menos pomposa, ¿no? Que podemos, desde luego, con un top de lentejuelas, con un top de encaje, ir, vamos maravillosas. Eso sí, no olvidaros de la blazer, que en este caso, las mangas son, pues, mira, con transparencias, ¿no? Y siempre da su lado sexy. La plancha en el pelo, ¿no? Esas ondas así, también nos queda maravilloso. Y luego invertir en unas sandalias, mira, plateadas, en este caso lleva a la chica y que está buenísima, ¿no? Y luego, este es mi favorito, el Jolie, ¿no? Enseñamos la pierna, quien pueda, hasta arriba. Ahí estamos, quien pueda, quien la tenga bien vistosa. Aquí hay que traer opción para todas, entonces, las hay que pueden, entonces, que se lo ponga. Y además, vamos a ver, ¿qué voy a hablar yo de los abrigos de pelo? Que para mí es un hit que hay que tener en el armario, de verdad, son muy favorecedores. Y el verde esmeralda, que luego lo puedes poner con un vaquero en la calle, con unas botas de pelo y vas monísima. Quería apuntar lo del moño, el moño se lleva muchísimo, es una opción muy buena para el pelo. Te alisas todo el pelo y te compras ese rosco y es muy fácil de hacer, ¿no? Como el mes pasado que yo lo traje. Una coleta, el rosco y a través del rosco enroscamos el pelo y simplemente lo damos con una pinza, que realmente para las que tengan el pelo largo, a ver, esta altura es muy complicada. Podrías, pero podrías, te lo aseguro, que yo también lo tengo corto y me lo hice. Rosila, no compares, por Dios, que tienes muchos más centímetros por ahí de lo que tengo yo de pelo. Bueno, cuestión, que para las que tienen el pelo largo, sobre todo, es algo muy sencillo, porque evitamos, sobre todo, gastos innecesarios, aunque, bueno, si queremos sentirnos monas, la peluquería es estupenda, pero en fechas como estas, cuando, si ya no han pedido cita, seguramente no lo encontrarán, evitamos gastos innecesarios, en cosas realmente innecesarias y que podemos ir estupendas, sin necesidad de gastarnos el sueldo de un mes. Exactamente, no hay que comprar todo nuevo, es lo que yo digo, mira en tu fondo de armario, mira tus complementos, a ver qué hay y después mira las tendencias, pues sé que se llevan la lentejuela, dónde la llevan, en el zapato, en el bolso, en la cazadora, o sea, tenemos muchas opciones. Rosina, y yo que sé, yo ya sé lo que me vas a responder, pero igualmente lo voy a preguntar, porque claro, estamos hablando, por supuesto, para todas aquellas personas que ya tengan, caso de Lara, un plan para este fin de semana, un plan para fin de año, hay otros que tenemos también plan, pero que va a ser más relajado, porque tenemos niños que seguramente no saldremos, pero por supuesto lo celebraremos con la familia. Yo estoy segura que me dirás que por mucho que no pensemos salir por ahí y visitar grandes eventos, tenemos que recibir el 2017 como queremos que transcurra. Por supuesto, ya sabes que sí, si no es comiendo lentejas, como los italianos, estamos tomando las uvas, por favor, ponte guapa, primero para ti, y luego para tu familia, y nada de zapatillas, hay que ir en tacones. Nada, nada, las zapatillas las guardamos al lado de los tenis, para ya cuando ya no aguantemos los tacones, después de correr detrás del niño y decirle que lo de las uvas ya se acabó, pues entonces ya luego nos ponemos los tenis, que tampoco pasa nada. Los hombres con un pantalón, una camisa y una americana, y nosotras con un vestidito, también una falda, mona. Vale, importante, Rosina, que es verdad, no hemos hablado de ello, ya sabemos cómo las mujeres van a estar divinas, no has traído foto de vestido rojo, pero entiendo que el vestido rojo y rojo completo puede ser una opción ya, aunque si es cierto que no solemos tenerla en el fondo de armario, ya tendríamos que ir directamente a la tienda a conseguir el vestido rojo, pero para ellos, ¿es necesario también que se vistan de smoking? Es necesario si el dress code así lo exige, ¿qué quiere decir? Te vas a un hotel con esa cena, ese cotillón, sí. Si no, pues con una... van de traje, muchas veces los jóvenes van de traje azul marino o negro con su corbata. Pero vestidos. Pero vestidos. Y en casa, pues lo mismo. Puedes ir más informal, ¿vale?, rebajando, pero si es una noche creo que presta, ¿no? Como decíamos al principio, recibimos el año y no debemos de perder esas buenas costumbres. Oye, que siempre que acabamos un año tenemos que hacer balance de anterior. En caso de Rosina, lo hacemos en el mundo de la moda. Ha sido un año en el que se han intentado instalar los pantalones de campana. De momento no los vemos por la calle. Rosina no está teniendo mucho éxito esta moda. En la que de nuevo vuelven los complementos, pero donde vemos que las gargantillas vuelven a dar paso a los pendientes y otro tipo de complementos, donde de la gargantilla intentamos pasar al típico lazo de garganta. Exacto, pero que tampoco le hemos visto demasiado éxito. ¿Qué está pasando en Vigo? Que parece que las tendencias en el año 2016 no están fluctuando. Es un año difícil para Vigo, de verdad. Es un año difícil. Pero, vamos a ver, esos pequeños complementos se pueden hacer perfectamente. Al fin y al cabo es una cinta de terciopelo, ¿no?, que te la puedes hacer tú misma. ¿A que sí? Y le puedes hasta poner un colgante. Y Dios mío, todo vuelve, es que es ochentero. Y si no, estas niñas jovencitas, ir al fondo del armario de mamá, que a lo mejor encontráis, lo encontráis. Porque es que, igual que el pantalón de campana, que es muy difícil, porque es para un cuerpo determinado y no a todo el mundo le favorece, la verdad. Así que el pitillo, como hablábamos hace unos meses, no muere, no va a morir nunca. Bueno, pues yo me alegro de que no muera, porque tengo mucho pitillo en el armario, que creo que debo seguir utilizando. Rosina, lo que ya sabes que te voy a decir, que tan maravillosa como siempre, despidas feliz este año. Y sobre todo que el 2017 sea mucho mejor y te tengamos presente aquí en Localia Vigo. De verdad, te doy las gracias a ti, en primer lugar, por la oportunidad de volver a estar este año más, desde luego a la casa. Y yo encantada de venir aquí, ya lo sabes, y feliz, y cada vez intentando hacerlo mejor. Y espero a todos los vigueses que sea un buen año. Vamos, os deseo que el 2017 sea buenísimo. Y nada, seguir trabajando, que eso es la lotería, seguir trabajando. No, de verdad. Exacto, tener mucho trabajo que a veces nos quejemos cuando nos sobresaturamos de cosas. Lara, a ti te quiero sobresaturar mañana, aquí, a la misma hora, porque ya saben ustedes que vamos a tener un programa especial de fin de año. La intención es que esté Lara, que estén los colaboradores de la casa, de Plató Abierto, pero sobre todo aquellos presentadores de otros programas que habitualmente ustedes ven en esta televisión o escuchan en Radio Pico. Los vamos a tener a todos en el plato, desde el presentador de informativos hasta el de deportes, pasando por algunos otros programas y sobre todo riéndonos en conjunto con esas tomas falsas que han sido muchas y eso que todavía estamos recopilando de todo aquello que nos ha causado gracia o por todo aquello por lo que nos hemos reído durante todo este año. Que parece que no, pero ha sido a largo. Han pasado muchísimas cosas en este tiempo. Mañana vamos a intentar repasarla, vamos a intentar tener un programa de buenos deseos, un programa divertido, un programa en el que pensar en el 2017 y pensar en el 2017 que queremos, sin duda. Lo que queremos es que ustedes sigan detrás de la pantalla entonces, el año que viene y por mucho tiempo. Lara, nos vemos mañana. Hasta mañana. Rosina, nos vemos en 15 días, ya en pleno 2017. Desde luego que sí. Y ustedes no me fallen, los veo mañana porque estoy segura va a ser uno de los programas más divertidos de todo el año y no deben perdérselo. Un beso. Gracias. 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 Gracias.